Hola, ¿cómo estás? 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 ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos ustedes, y su gabinete de presidente, licenciado Fernando López Obrador. Yo soy estudiante de la Universidad de la Universidad de la Costa Chica. Es un proyecto escolar que desarrollé en la materia de plan de negocio, y gracias a Dios que competí con 14 proyectos de la categoría de alimentos que maneja el Instituto Tecnológico Nacional de México, obtuve primer lugar de este proyecto, ya que la fruta chicayota se da en grandes volúmenes en nuestra región, y la idea es que quiero aprovechar al 100% de la materia prima que contamos en nuestra región. De hecho, la fruta tiene un gran beneficio a la salud. La fruta es amarga, se lava la semilla hasta que se elimine el sabor amargo, se seca el sol, y de ahí sigue el proceso de transformación de la semilla hasta que tenga una consistencia como este. Sí, este ya es para hacer el agua, es la chicayota. Exactamente. Exactamente. De hecho, traje la fruta de degustación, si quise probar. A ver un poquito. Pero sin hielo, sin hielo, este es este. Por la garganta. Natural, natural. ¿Cómo le llaman ustedes? En mi pueblo, esto es jícara. Igual. 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 Sabrosísimo. Los panes quieren un poquito para que les sirvan. Y es muy bueno para los poquitos. Refresura para los miñones. ¿Ustedes? Para los miñones. Es bueno. Para los miñones. Sí, para los miñones. Es muy fresca. Es muy fresca. Agua de chicayota. Es. Allá este. En. Donde vamos mañana. No. Mañana. Vamos a Ayutla de los Libres. Ah. Allá hay chilate. Ah. Ese es otro. No toman el chilate aquí. Pero ese contiene mucha grasa. Y este es natural. Natural. El chilate pues solamente es en Ometepe. Ometepe. Y además el beneficio del agua de chicayota. Elaboramos de una manera 100% artesanal. El beneficio es que contiene mayor porcentaje de antioxidantes. Que ayuda a organismos que no envejecen de una manera muy acelerada. La natura. Exactamente. Y de hecho, de acuerdo a la investigación que yo investigue una página que se llama una revista de jóvenes científica que se realizó en el estado de Guanajuato. Y en base de acuerdo a esa información encontré antecedentes de la semilla de la fruta chicayota. Dice que la semilla es antidiabético. Aparte que tiene el porcentaje de nutrientes que ayuda a la salud. Y además el agua ayuda a regular el nivel de glucosa en la sangre. Es el beneficio de la fruta chicayota. Y de hecho, así está el empaque. Aquí dentro del empaque viene semilla. Y aquí es un producto orgánico. Una bebida orgánica. Esas prácticamente... Primero se vacía en polvo en la licuadora. Y después se cuela en 20 segundos. Ya cuando está colado se agrega hielo al gusto. Dentro de ese empaque viene dos semillas de algo que se llama roble. Entonces con residuos podemos aprovechar al máximo. Que es un abono orgánico. Y aquí en esta semilla podemos sembrar. Ah, felicidades. Bueno, pues ya pasamos a saludarles. Vamos a seguir. Porque vamos a Xochitl. Gracias señor presidente. Oye, ¿cuál es tu nombre? Es Jacinto Santiago Miranda. Ah, me da mucho gusto. Principio de la cumbre de Barranco Onda. Ah, muchas felicidades. A Musgo. A Musgo. De la cultura a Musgo. Gracias. Que viva la cultura a Musgo. Sí. Gracias señor presidente.